¡Suscríbete! 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 en el detalle real es real caminando en la noche la ciudad marchado en la marginalidad real en la esquina y visando la verdad es real es real caminando por la noche la ciudad real marchado en la marginalidad real en la esquina y visando la verdad es real es real raponazo huaquín, raponazo huachá chichichipunia iba más allá gramo de oro el cojo apretándonos murió canta el borracho dizque era un buen muchacho no sirve, buena de la vida hablo del teniente sucio un motherfucking policía, esto es frecuente una agujera en el ponte se dice que hay un coche llamados delincuentes mucho alcohol prende el cannabis con record para bailar realidad y sumergirse en su olor insensible realidad de la cuenta ciudad insensible realidad de la marginalidad son los muros comijados de silencio bajo el frío, plio traje en el río pero nace ferido todo sigue normal, nada ha pasado si tienes problemas llama breve al abogado real caminando en la noche la ciudad impactado en la marginalidad real en la esquina y visando la verdad es real es real real caminando por la oscuridad real caminando por la claridad real en busca de cuál es la verdad es real real caminando por la claridad 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 real caminando por la claridad